Estamos aquí a Elena, Sacar, a Berri Novel y a Vero Salame, por favor. Un aplauso. The most wanted. Berri, Ibero y Elena, de Contaminación Gráfica. Muchas gracias por hacer este sueño realidad. ¿Verdad? Y ser hermano, aquí estamos muy agradecidos con ustedes. Y les quiero un aplauso porque ellos son los que están atrás de todo esto. Gracias. ¡Foto!